Y a la que va, a la que va, y a la que va, a la que va, a la que va, a la que va, a la que va. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Solo Faltas. No, señores y señores, estamos dentro de un lugar que se llama La Marea 33 Latino. Dino fuerte, el aplauso. Ya, 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 ya. Era poquito nomás, poquito Chihuahua, nada más. Ándale pues, y queremos decirles, comentarles, contarles de este gran lugar. ¿Para qué? Para que tengan una nueva opción de diversión ahí en su casa, con su familia, amigos y muchos, muchos conocidos que tengan para que se vengan para acá, a que la pasen increíblemente bien. Y para esto, les voy a presentar a un gran amigo mío, de La Marea 33. Queridos todos, yo vente para acá. ¡Bravo! ¡Buenos aplausos! ¡Qué guapo! ¡Ohh! ¡Buenos aplausos! Ya, para que vean, si se ve ahí, ¿eh, tov? Sí. ¿Sí? Pero, no, es que se vea aquí, hombre. Oye, cuéntanos, ¿cuántos papayitos de mi vida? ¿En qué consiste, desde cuando abrimos La Marea 33, cuándo se abrió? Tenemos más que todo un mes abierto, tenemos el giro de lo que es mariscos, salsa, bachata, buen ambiente, cenas. Hoy tenemos, acabamos de esta semana, con ver lo que son las clases de baile gratis, jueves y viernes. A ver, vamos a dos partes. Entonces serían mariscos y salsa. Así es. ¿A qué se sirven los tres mariscos para mejor santo? O sea, ¡oye otro ortopédico! Así es. Pero tenemos música en vivo. Así es. Sí, ¿y qué fios tenemos? De música. Salsa, bachata, merengue, cumbia. Oye, pero de repente que viene otra gente, ¿sabes qué? Me gusta un poquito, me gusta un poquito el pop. Ahora tenemos el DJ. ¿También? Tienen el DJ. Igual, a veces el eco. Animar a la gente. Pero si viene alguien, ¿sabes qué? Yo no sé hablar mucho. Yo no sé, tenemos ahí algo para... La hermosa, tenemos un instructor que viene jueves y viernes, aquí mismo, las clases gratis, personalmente. Tienen tres, cuatro parejas. Después, cada quince días vamos a estar poniendo aquí concursos de baile, donde se le va a regalar una cena para dos personas, cada quince días. Ah, me lo voy a regalar. Cada cuatro plazas que se den, y luego se hace una cena para otra vez. Como un reconocimiento, vaya, tal vez. Así es. ¿Las clases a qué hora es? Las clases a partir de las nueve de la noche. Ajá. Son una hora de clases, y ya después se queda el instructor, el servidor, ya estamos aquí bailando, música, para seguir entrenando. ¿Y qué grupo tenemos aquí? Cuéntanos. Ah, pues espérame, para eso no lo voy a decir. ¡Aaah! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? ¿Se lo voy a regalar? ¿Cómo? ¡Las promociones! ¡No lo huyan! ¡No lo huyan! ¡No lo huyan de pa' acá! ¿Cómo lo voy a regalar? Son promociones regaladas. Mira, tenemos de lunes a domingo, promoción en Cheve, que es de dos por treinta y nueve pesos. O sea, cerveza. Cerveza. Tenemos los litros nacionales en cuarenta pesos, y el whisky en sesenta pesos. Pero, estábamos hablando, ¿quién toca la noche de musiquete? Ah, ok. En la noche tenemos a Pepe Garza y su banda luciana. ¿Y quién dice? ¡Oh! ¡Oh! Un chavo, chavo, qué bien. Huevote, creo que le dicen. El huevote. No, es el otro. Es el otro. Señoras y señores, créanlo de veras, créanlo con toda seguridad, les digo, que se nos van a pasar increíblemente bien, aquí en La Marea 33 Latino. Buen ambiente, buena seguridad. La verdad, con todas las ganas de pasarla en grande, con gente joven, con muchas ganas de servirles, y con muchas ganas de pasar y trascender aquí en esta comunidad, para que usted esté a gusto y usted esté bien. No, hay que ver, no sé. Hay que ver, si le quieren enseñar a bailar salsa, pues que bailar. Por supuesto. Vamos a bailar salsa. Vamos a bailar salsa. Vamos a bailar. Cenas. Buen ambiente. Aprende a bailar. Sámen. Exactamente. Aquí nos esperamos en La Marea 33 Latino. Gracias. Gracias.